¡Mule, mule, 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 país catalán! Yo lo que puedo decir es que la ley se va a cumplir, como he señalado, que un referéndum donde se va o se pretende poner en tela de juicio la soberanía del conjunto del pueblo español no se va a celebrar y desde luego lo que yo garantizo es que mientras yo sea presidente del gobierno de España, y lo puedo garantizar, creo que para el futuro también, no habrá independencia de ningún territorio español. Aquí abundan los españoles, aquí hay más españoles que catalanes. Que digan lo que quieran, la voluntad del pueblo catalán es lo que se va a imponer y es lo que tiene que ser. Yo soy catalán, a mí la monarquía me da absolutamente igual, nosotros nos vamos ya, ya se apañarán ellos con sus reyes. Aquí vamos a crear una república, no queremos reyes para nada. Es evident que es un partit independentista, es evident, intentarà aportar aquest país fins a la celebració del referéndum, perquè és evident que el millor capital polític que té Catalunya són els seus ciutadans, aquesta és la nostra principal força, i per tant hem d'intentar generar el màxim de consens a l'hora de celebrar aquest referéndum que nosaltres estem convençuts que és imprescindible, perquè si no, el país no té sortida dins de l'estat espanyol, no hi ha futur per Catalunya, amb prou feines n'hi ha per l'estat espanyol. ¡Viva España! ¡Arriba! ¡Arriba España! A las continuas negativas de España a poder ejercer nuestro derecho a autodeterminación, ha motivado que los catalanes, los ciudadanos de Cataluña, cada día más estén más dispuestos a enfrentarse a España para conseguir este nuevo estado independiente. Indiscutiblemente sería una república, la república catalana. Porque la Constitución Española, un artículo de Constitución Española dice que España es indivisible, eso es para proteger la unidad de España y para negar a los pueblos a poder ejercer su derecho a autodeterminación, en vez de nosotros. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! A Catalunya vol ser independent, necessita un estat propi, i un estat en què no hi haurà cap rei, sinó que viurem en una república on la monarquia no hi té lloc. Home, doncs, l'estat espanyol no en podem esperar res de bo, perquè ja sabem que és el que ha fet sempre. Sempre ha intentat criminalitzar, ofegar econòmicament, culturalment i socialment Catalunya, i per tant no espanyol. Catalunya és rica, socialment serà molt més justa, si pot tenir un estat propi que no depengui de l'estat espanyol. Jo no em sento subdit de ningú, el rei per nosaltres no és una institució que ens representi i per tant nosaltres volem viure en una república plenament lliure. Es un partido muy hispanista, federalista, hay una influencia de muchos pensamientos, pero a ver, yo me considero un ciudadano del mundo, yo tengo tendencias a eliminar fronteras, no crearlas, y creo que la mejor forma de organizarse es llegar a pactos, a pactos entre las sociedades, entre nacionalidades que vivimos, entre nosotros, y culturas. Yo creo que uno de los mejores sistemas de convivencia que podemos tener actualmente es avanzar en el sistema federal. Bueno, en realidad yo no defiendo ninguna postura ni centralista ni independentista, defiendo una postura de necesidades, necesidades. De estar al lado del pueblo, de una necesidad de que la gente tiene que trabajar, la gente tiene que comer, la gente tiene que pagar sus impuestos. Benjamín Dóniga, soy el candidato del Partido Socialista en la ciudad. Somos todos y todas independentistas, y acreditamos en la independencia de Cataluña y luchamos por ella. Buscamos la historia para ver que todos los movimientos internacionales, también reconocieron el derecho de autodeterminación de todos los pueblos. El Estado independentista y la independencia de Cataluña es una oportunidad para construir un Estado nuevo, fundado en valores como más justicia y más igualdad entre las personas. El Estado prohibió este referéndum y se tuvo que hacer una especie de proceso participativo con unas urnas ahí, con un resultado no vinculante, pero que bueno, que fue un ejercicio, otro ejercicio más de movilización popular, de demostrar que la gente aquí quiere votar y quiere decidir sobre su propio futuro. Mi frase mejor es, el elefante es grande. Sí, Cataluña es muy bonito. Los catalanes queremos hacer lo mismo que hicieron ustedes los colombianos hace 200 años, independizarnos del reino de España. Y lo queremos hacer para construir una sociedad mucho más justa, socializar la riqueza y crear una democracia de excelencia. Y aprovecho... La monarquía española y la oligarquía criminalizan el proceso de independencia catalán, porque saben que si proclamamos la república vamos a construir una sociedad distinta, que será antagónica con las oligarquías catalana y española. ¡Criarra! ¡Criarra! ¡Criarra del Estado! ¡Criarra! ¡Criarra del Estado! ¡Criarra! ¡Criarra del Estado! ¡Criarra! ¡Criarra del Estado! ¡Criarra! Pues mire, yo nací en México, soy hija de exiliados catalanes en México y nieta de exiliados catalanes. La solución que teníamos en Cataluña era la independencia. Soy favorable a la independencia de los pueblos. Como lo fue México, mi país de nacimiento, y como lo son todos los países de la latinoamericana, que supieron independizarse. Y nosotros, aquí, en Cataluña, también lo conseguiremos. En paz, sin armas y con respeto a todos los pueblos de España. Hay cuestiones innegociables, como es la unidad de España. La unidad de España reside en la soberanía nacional de todos los españoles. Y eso es innegociable, porque es nuestra garantía y nuestra base en la soberanía nacional. La independencia de Cataluña es más un sentimiento, o por lo menos pensamos algunos, que es más un sentimiento que una necesidad. Pedirle que todos los inmigrantes asuman la independencia es complicado. Hay de todo. Hay gente que apoya y gente que no lo apoya o no lo considera tan necesario. Apoyamos también a la sociedad catalana para la independencia, porque también nosotros... Con la lucha, con la libertad. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡España! ¡Arriba España! Y que no quede en manos de la burguesía actual, es positivo. Quien lo niegue, está negando la posibilidad del pueblo de Cataluña de avanzar hacia el socialismo. Es un desarrollo político-social que tira adelante, que es muy difícil de parar. Una respuesta de desobediencia civil muy grande, porque en una población que salgan dos millones y pico de personas a votar, sabiendo que a lo mejor no se podría votar, que estarían las tanquetas y la policía en la calle, pues yo creo que fue una respuesta bastante importante del pueblo trabajador catalán, como paso de desobediencia civil. El gobierno español dice que este es un referéndum ilegal y que son delincuentes los que votan. O como olvidan de que nuestra raza fue capaz de extenderse por ambos extremos del globo terráqueo en un imperio donde jamás se puso el sol. Els catalans volen decidir, però Espanya no els ho permet. Sembla que no permetrà fer un referéndum de forma democràtica i legal. Aleshores, és molt possible que els catalans que volen la independència, si és que realment la volen i no només la desitgen, o facin el referéndum de forma unilateral o bé el Parlament d'aclarir la independència, que és el que nosaltres promueixem. Aleshores, si es produïs, hi ha hagut amenaces d'intervenció militar, hi ha hagut amenaces de prohibir i de deixar sense efecte el govern de la Generalitat i possiblement empresonar el president de la Generalitat. El que passa és que encara no hem arribat a un escenari de sedició. El poble català no és un poble lluitador ni és un poble que resisteixi, com a mínim en aquest context actual. El poble català un cop a l'any surt de manifestació per l'11 de setembre i el poble català cada quatre anys vota uns polítics, uns polítics que a més a més no fan la independència, sinó que diuen que la volen. Aleshores, o hi ha un canvi de mentalitat, o hi ha un canvi de plantejament, o hi ha més mobilització, o no la farem la independència i seguirem desitjant-la i demanant-la, però falta valentia. Hi ha una mobilització continuada al carrer, és a dir, no pot ser que sortim al carrer un cop l'any. Perquè aleshores, el dia següent, l'11 de setembre, vam sortir dos milions de catalans al carrer, vam fer una via catalana que és història, que va sortir als diaris de tot el món, però l'endemà no passa res. L'endemà? Bruno Díaz. De solidaritat catalana per l'independència. Som un moviment polític. Arriba Espanya! Arriba Espanya! Arriba Espanya! Catalanitat! Ex-inpanitat! Catalanitat! Ex-inpanitat! Majories socials, que són fruit de les multitudinàries manifestacions populars i sobretot de l'expressió lliure i democràtica a les urnes. Majories socials que, a través del vot, van configurar un Parlament amb àmplies majories polítiques a favor del dret a decidir i de trobar una solució política pel nostre futur. Solució que ha de ser consultada a tots els catalans i les catalanes. Aquesta és la manera... ...clada i expressa qual és la missió dels nostres ejércits, que no és una cosa que la salvaguarda de la unidad e integridad territorial. Se lleva demasiado tiempo contemporizando con estas ratas y al final nos han transmitido la peste separatista por no haber despisado la cabeza antes. Camaradas, gritan sin vergüenza alto y claro. ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Liberta! La Unidad de España es algo que hemos recibido de generaciones y generaciones de españoles. La Unidad de España